Eso me vamos a darle Como verá Se fue, se fue Creo que hay algo ahí Primero, así si viene un zombie que te coma a ti Más inteligente que se puede hacer Pobrecitas de mis perras Están tirando cohetes aquí afuera Están asustadas Se abrió acá, ah se abrió ella también Todo de nuevo Muy bien Cerrado Cerrado Tomamos todo Ram Ram Tiene mucho miedo mi bebecito Pego la granada Ah, ya, ya, ya recordé Es el que se me peló hace rato Si cierro Pendejo Carajo ¿No ves, hijo de la verga? Y no voy haciendo ruido mentiroso Vale, yo Mugre no va a venir hasta que venga de regreso Salte, 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 salte ¿Tiene que regresar así varias veces o qué? Nada, ya no te levantes Nada, no quiero que te levanten Aquí hay balas para tirar Me vale madre Es más, tú Música dice todo Previoso, por eso Brinca esta madre Debe de ser por donde vino ese No me estoy Aunque no Aunque traiga todo Un palancazo Volverá Regreso para arriba Carta del taller Necesitará una pieza de panel eléctrico para arreglarlo Por suerte uno de los técnicos de la tienda está en la comisaría arreglando la campana de la torre Ah, tengo que ir a la campana de la torre En el almacén este Si algo va malo Necesita más de una No lo dude Búsquelo en la torre del reloj Salir y regresar, ¿no? Cauque Mira Aquí va la joya Que Aquí hace rato ¡Hala ¡Hala Hala Bertunga! Ok, ¿me puedo brincar? Ajá 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 Ah, hombre Es mi compadre Ya muerto De verdad Lo siento Lamento tanto Mi amigo Pero ya no necesito la llave Por revés ¡Ajá! Adiós ¡Pinches piernas de acero! ¡Ay, pedazo! ¡Ay, pedazo! ¿Qué demonios te pasa? Maldita sea ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora Damos a la mezcla No tengo que traer correteándome Podemos salir de aquí y a la derecha Me mato a la verga Me hace un chingo de daño